y el recuento de los daños que ha dejado ese duro azote. Adelante, Jackie. Así es, chicas, mucha acción. Y bueno, no uno, sino tres juegos de maleza. Arden cinco. Bueno, yo regreso con las condiciones del tiempo. Hablamos de este sistema tropical Francine hacia donde se dirige desde mucho más de costa a costa. Aquí en Primer Impacto ya volvemos. Adelante con el pronóstico, mi querida Jackie. Te vemos y te escuchamos. Gracias, Michelle y Pamela. Continuamos con esta fuerte acción. Y por supuesto, monitoreando bien de cerca la tormenta tropical Francine, todavía sostiene vientos de 65 millas por hora. Su rumbo sigue siendo hacia el noreste a razón de 10 millas por hora y está como unas 360 millas del suroeste de Morgan City en Luisiana. Así que rumbo a Luisiana tal y tal como lo pronosticamos. Aquí la única diferencia, recuerdan en el día de ayer el Centro Nacional de Huracanes lo daba llegando como huracán categoría 2. Todo ha cambiado. Ahora se espera que sea como categoría 1. Así que ha perdido intensidad. De todas formas, señores, el reloj avanza. Ya hay que tener todos los preparativos a partir de esta noche porque ya para mañana, después del mediodía, es cuando se espera que en algún punto del sur de Luisiana impacte como categoría 1 este sistema que de hecho hacia Morgan City, ya tenemos aviso de huracán. Este sistema trae actividad de fuertes lluvias. Al mismo tiempo, no se descarta la posibilidad de hasta posibles tornados de 5 a 10 pies justamente la alta marejada. Hasta 12 pulgadas de lluvia se pudieran estar registrando y al mismo tiempo estaría afectando con fuertes lluvias lo que es Mississippi, Alabama, el sureste de Texas con algo de precipitaciones. Y de hecho, hoy es el pico de esta temporada ciclónica. Así que, señores, todavía no podemos bajar la guardia. Y bueno, no podemos bajar la guardia todavía de estas altas temperaturas, especialmente los residentes del noroeste. Aunque San Francisco ya con 68 grados a diferencia de días anteriores. Todavía Las Vegas, Phoenix, Arizona. Ustedes en Los Ángeles con 88 grados. Pero todo llega a su fin. Así que se espera casi 15 grados por debajo de lo normal. El centro del país con actividades de condiciones muy calurosas. La gran diferencia para ustedes en el área triestatal. Temperaturas máximas en los 77 grados. Así que, bueno, manténgase informado con su noticiero local. Y, por supuesto, nosotros en nuestras redes sociales con arroba Primer Impacto. Hablando de las condiciones del tiempo. Chicas, se pasa con ustedes.